La Celayense Liseux del Rocío, Serrano Paz, puso en alto el nombre de la ciudad, ganando el premio estatal a la juventud con su proyecto Colchonetas Ecológicas, hechas a base de bolsas de plástico recicladas. Mandé mi solicitud al presentar las colchonetas ecológicas, tanto en una escuela de aquí de Celaya, como también en albergues y en escuelas privadas de Quetzaltenango, Guatemala. Este mérito se suma a un reconocimiento a nivel internacional, llevándola a Guatemala, país en el que se le ha rendido tributo, gracias a su innovadora aportación. Empieza en San Miguel de Allende. Personas que vivían ahí, canadienses, estadounidenses, les preocupaba mucho la situación social de San Miguel. Entonces empiezan a generar esta idea con todo lo que generaban, porque uno consume muchísimas bolsas semanalmente. La idea de este proyecto surgió a partir de la necesidad de apoyar a los habitantes de los albergues en San Miguel de Allende. Durante este tiempo hubo un momento en el que pude hablar con autoridades de Quetzaltenango, Guatemala, y ahí fue como pude tener contacto para poder presentar este proyecto allá. Para Vía Noticias, Erick Mendoza. Gracias. 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 Gracias.